Cuando tú te hayas ido Me envolverán las sombras Cuando tú te hayas ido Con mi dolor a solas Te evocará el idío De las azules horas Cuando tú te hayas ido Me envolverán las sombras 9 de la mañana, 38 minutos en este viernes de Farando La primero de diciembre con buena música También aquí en el informativo del Eje Cafetero Que nos acompaña Sebastián Herrera Ortiz Él es comunicador social Es el cantante y compositor Baco el Gitano Que además hace su personaje de Carmen Alicia Bienvenido Baco, ¿cómo está? Muchísimas gracias Álvaro por esta invitación Gracias por el espacio Un saludo muy especial para usted Para don Germán, muchísimas gracias Y un saludo muy especial para ustedes Si le damos la bienvenida A uno de nuestros grandes artistas de esta región Baco el Gitano Quien ha venido llenando muchos espacios Muchos eventos acá en la ciudad de Pereira En otras partes de Rizaralda En el Eje Cafetero A nivel nacional Por su talento Por su capacidad artística ¿Cómo ha sido Baco este año 2023? La verdad es que este año Ha sido gratamente y sorprendentemente maravilloso para mí Porque tengo la oportunidad de visitar Escenarios que me gustan mucho Como son el escenario del Mangostino de Oro En Mariquita Tolima Tengo la oportunidad de llevar Un poquitico de la muestra de mi trabajo Donde afortunadamente Pudimos traer a Rizaralda el segundo lugar En esta competición de música andina colombiana Mangostino de Oro Y es uno de esos escenarios Digo yo, más importantes Porque reúne diferentes géneros No solamente andina colombiana Sino que reúne música latinoamericana Boleros Y claramente música andina colombiana Donde se reúnen tríos, duetos y solistas De todo el territorio nacional Incluyendo gente Que viene gente de afuera también A participar en este concurso Porque tiene que estar cogiendo mucha fuerza Y bueno, tuve esa fortuna Y hace poquito estuve también En el tercer festival de música andina colombiana En Zupia Caldas Donde allá tuve la oportunidad De traerme ese primer lugar Para Rizaralda Así que ha sido un año Muy bendecido con estos festivales Que a mí me encanta Porque lo que yo siempre digo Es que es algo que yo hago con amor Y el escenario que sea Que yo pueda pisar Que tenga la fortuna De subirme Pues la idea es que la gente Sienta esa conexión Con un sentimiento bonito Que es el amor por la música Y lo que nos une Precisamente en ese instante Como lo es Un concierto Un show Pero lo que sea Para mí es importantísimo Esa conexión con la gente Así que muchas gracias A todas las personas Que de pronto me conocen Que siguen mi trabajo Gracias por eso Porque son un impulso Grandísimo para esta carrera ¿Qué viene para el año 2024 Artísticamente? Tengo un proyecto grande Que ojalá se me dé Porque son cosas que a veces Uno lo planea Pero a veces salen cosas Improvistas Pero mi idea Fundamental en este momento Es participar Y poder viajar a Viña A Viña del Mar A Viña del Mar En Chile Es correcto ¿Qué hay que hacer? Representar ¿Lo invitan? ¿O usted se hace invitar? ¿Cómo es eso? Eso es una convocatoria Abierta para todo el mundo Entonces uno se inscribe Con una canción Depende de la Aproceder en bandar Una canción Sí Uno se inscribe Con una canción Y depende Digamos De la categoría Si es categoría Urbana O categoría nacional Que es música Digamos Como representativa De cada país De cada país Entonces Colombia generalmente Manda cumbias Manda Como muy del Pacífico Como muy de la Costa Atlántica Pero sería chévere Llevar algo de esta región Un bambuco Un pasillo Algo Obviamente Estuvimos pensando Con los muchachos Con mis músicos Estuvimos pensando Precisamente en la canción Hacer algo Que sea un bambuco Que sea un ritmo De la región Pero hacerlo con arreglos Un poquitico más contemporáneos ¿Cuál podría ser ese bambuco? Ese pasillo No sabemos todavía Porque es un bambuco inédito O sea Tiene que ser una composición Ah Tiene que ser nueva Claro Nuevo No tiene que ser un bambuco Pasillo conocido Nada Tiene que ser escrito Desde cero Con arreglos Todo 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 Es como el proyecto Más grande Que tengo En este momento Porque quiero como Meterle harto La ficha A eso Porque son escenarios Que me mueven mucho La música latinoamericana Me mueve demasiado Es como mi Está en mi ADN Es mi sello Mi esencia Usted Ganó también El premio En La Habana Cuba El premio Internacional Del bolero Eso fue en el 2018 Eso fue en el 2018 En el año 2018 Boleros de oro En La Habana Cuba Fue sorprendente Para mí Porque yo decía Bueno Es como que Un no sé Un español Venga aquí A ganar el bambuco O a cantar vallenato O a cantar vallenato Pero En definitiva Es Es un género Que Que Nace en el corazón Independientemente De la nacionalidad Que sea Y esos caballos Que habían allá Pues o sea Brutales O sea Venezolanos Había nueve japoneses Participando De los cuales Solamente uno Hablaba inglés Y el resto No hablaba nada De español Ni inglés Y se aprendían Los boleros A punta de fonemas Por fonación Se aprendían Las letras Así De repetir Y repetir Y me parece Una experiencia maravillosa Y gracias a Dios Pues Tengo la oportunidad De ganar ese primer lugar En La Habana Que fue para mí Un honor Un orgullo Me sentí Sumamente orgulloso De mi carrera Y de mi trabajo En ese momento Porque Es algo por lo que Uno lucha Y por lo que Uno A veces No cree que merece Pero La verdad Es que ese momento Me llenó De mucho orgullo Porque esta carrera Ha sido muy bonita Y vivo muy agradecido Con ella Recordemos Esa canción Con la que ganó Allí El Festival Internacional Del Bolero En La Habana Que hubo 2018 Me gusta mucho Se llama Aunque me cueste la vida Aunque me cueste Es correcto Aunque me cueste la vida Sigo buscando Sigo buscando tu amor Te sigo amando Voy preguntando Donde poderte encontrar Aunque vayas Donde vayas Al fin del mundo Lo denominé Una canción Para cada ocasión Y en esta oportunidad Estuve celebrando Gracias a la gente Que nos acompañó A esta celebración De mis 20 años De carrera artística Pasamos una noche Maravillosa Con este show bonito Que se llama Una canción Para cada ocasión Donde hacemos un recorrido Precisamente por Por esos géneros Que tanto Digamos han marcado Épocas En Colombia Sí La balada Por ejemplo Es una Es una de las De los géneros Que difícilmente Se van a poder olvidar Entonces en este show Lo que hicimos Fue hacer una recopilación De esas canciones Que dicen cosas No solamente Suenan bonitos Sino que cuentan historias La idea es contar historias Por medio de canciones Por eso se llama Una canción En cada ocasión Porque cada ocasión Amerita una canción Si estamos aquí en silencio Estoy seguro Que nos podemos inventar Una canción Para este momento Entonces Todo momento Amerita una canción Y ese show Precisamente Lo que queríamos hacer Era acercar la música Más a la gente Contándole que Las baladas Son 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 Canciones Que cuentan historias Los boleros Precisamente También hicimos Ese recorrido Por lo que son los boleros La música latinoamericana Donde hicimos Ese homenaje A la bohemia Es homenaje A la noche Con vino Es homenaje A la amistad A lo que se entreteje Con estas canciones Así que Ese show Estamos ahorita Como en En trabajo Una canción Para cada ocasión Y la idea es que La gente tenga Esa oportunidad De coerlo Porque la verdad Es que es un show Muy bonito Donde somos Más o menos 19 artistas En escena 19 músicos Sí Somos Todo con música En vivo Con bailarines Es un show Maravilloso Espectacular Maravilloso Bueno La última vez Recuerdo que lo entrevistamos Hablamos de Esa transformación Del bolero Después de ser Haber ganado El festival internacional Del bolero Esa transformación Suya A la música Flamenca En donde Sin duda alguna Me consta Lo hace Supremamente bien También como lo hace En el bolero Lo hace supremamente bien En la música flamenca ¿Cómo pega Esa música flamenca En estos eventos Por acá En esta región Cafetera Por ejemplo Bueno Claramente Es un género Que digamos Que carece De público Abundante En la región Sin embargo Es un género Que tiene un nicho Ya hecho Ya estipulado Porque la gente Que consume Digamos Boleros Música latinoamericana Que consume Música colombiana Digamos que Es más fácil Llegarle Con la música española A de pronto A un público Que escucha rancheras O música popular O banda Es más difícil Entrar con Con este tipo De género De música española Exactamente Tiene que haber estado En España Y haberlo sentido Haberlo vivido O como decía yo Tener gustos afines Por ejemplo Es para la gente Que escucha boleros Que escucha música Latinoamericana Que escucha vals No sé Lucha Villa Bueno Que tengan como ese Pronto Esa raíz De similitud Con la música española Pero He encontrado Muy buena aceptación Por la gente Que nos ha Que nos ha Escuchado Porque claramente No es un show Que se venda solo Digámoslo de alguna manera Es un show Que se tiene que buscar Cierto Pero yo vivo feliz Con el show Porque a la gente Que lo escucha Le gusta Y es la idea La idea es traer Un poquitico De otra cultura Distinta Y mostrarla Y contarles Que lo hacemos Con el mayor respeto Y tratamos Y tratamos De respetar No solamente El género Sino la forma En la que se hace La música española Tratamos De que sea De que de verdad Se sienta Que es música española No que es una canción Cantada por alguien Sino que se respete Como ese género Pero es decir Un evento suyo Un show Mezcladito De ese bolero Claro De esa balada De esta música flamenca Es espectacular Sí claro Porque digamos Que en ese sentido A mí me toca ser Muy cuidadoso Porque precisamente Por la falta De público Para la música española Entonces digamos Que metemos de todo Los boleros La música latinoamericana La balada La balada Yo lo llamo La época dorada De la música Que es la balada Donde está Camilo VI Rafael Leonardo Fabio Y claramente En mi estilo Digamos que tengo Mucha influencia De los cantantes De esa época Sobre todo Los españoles José Vélez Isabel Pantoja Emilio José Emilio José Dani Bueno Tantos artistas Que yo digo Que hay una gran diferencia Entre ser artista Y cantar bonito Porque ser artista Es sentir Lo que uno Lo que uno hace Contar No solamente es Abrir la boca Y salir notas Sino que es esa conexión Con la gente Y esos artistas De esa época En definitiva Eran unos artistas Pero En todo el sentido De la palabra Y yo creo que por eso Me siento tan identificado Con ellos Hay una canción bailable Estamos en diciembre Estamos en diciembre Estamos en diciembre Pues ya Teníamos canciones del día Para terminar Pero creo que no nos va a quedar tiempo Terminemos con la canción De él Y esa canción Es una canción muy bonita Y la quiero mucho Porque resulta que esa canción Tuve la oportunidad De grabarla Con Julio Andrés Con Julio Andrés Y Esa canción Bueno La hice yo Pero A través de este personaje Tan querido Como es Carmen Alicia Entonces Hicimos este Este pequeño dúo Con Julio Andrés Y Carmen Alicia Que se llama Sobredosis De Viagra Sobredosis Sobredosis de Viagra Se llama la canción Julio Andrés Que sea la canción Del día entonces Para terminar el informativo El eje cafetero Sí señor Claro que sí Recomandadísimo Y la va cantando con él También ella pedazos Vamos a ver Ahí está Repitiendo Ay mijo Cámena Para el rinconcito Ay mijo Es que estoy Tan cansado Cansado De que Si vos desayunas Y quedas libre Es que usted Si me quiere secar Die noche pues Que vida Tan complicada Cuando la gente Envejece Se le arruga La mirada Y el cuerpo Y hace en tu mece Y así uno sienta Que aguanta Para lo que se atraviese La mujer de uno se pasa Repitiéndole mil veces Pues ya no servís para nada No acaba lo que comienza Que así muestre muchas ganas En la panza ya no me deja Que no hago otra aquí a la cama Y que mi instrumento no suena Antes de pasión gritabas Ahora solo te quedas Se queja más que un migo Agarrao en la perilla Pues mamacita te cuento Que mi carrito Está buenecito Eso no es sino zumbido Ya no tenés palanca Ni pito Vení Subite mamita Verás que aquí te consagras Eso no lo resucitas Ya ni una sobre Ducis de viagra Oíste Es que vos me creces Como envenenar Si solo te he dado Chucho guasa Con alcangoriena Y es que vos te sí Un baño Julio Andrés Pa' que llore de vidia Si señor Yo hago todo lo posible Por estar bien arreglada Así te amasen de nuevo Ya vos no te vale nada Usó cuco transparente Pa' anímate la parada Que van a animarme esos cucos Tapando un par de tostadas Tú dices que no funcionó Que eso es impotencia mía Pero no es culpa del gente Sino de la mercancía Sácame una que esté buena Sin tanta llanta ni estría Y verás que le funcionó Toda la noche y el día Pues mamacita te cuento Que mi carrito está buenecito Eso no es sino zumbido Ya no tenés palanca ni pito Vení, súbite mamita Verás que aquí te consagras Eso no lo resucitas Ya ni una sobre dulce de viagra Y harto que me vas a extrañar Cuando me muera Pero podré decir Al fin tieso Golosa Impotente Antojada Bueno, la canción del día Redes sociales Baco Claro que sí En todas las redes Todas las redes En Instagram Facebook Me pueden encontrar como Arroba Baco El gitano Baco Con B grande Y una C Baco El gitano Y a Carmen Alicia Este personaje maravilloso La pueden encontrar también En todas las redes En TikTok En Instagram Como Arroba Carmen Alicia Guapacha Ajá Y un Whatsapp de pronto Si será para contrataciones Claro que sí Cualquier cosa Se puede comunicar conmigo Al celular 310-392-5283 De nuevo 310-392-5283 Baco el gitano Con su personaje Carmen Alicia Pues muchas gracias Por haber llegado A la informativa De Eje Cafetero Muchas gracias a usted por esta invitación Y al doctor Germán Aguirre Muchas gracias por este espacio ¡Gracias! 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 ¡Gracias!